Entrando, estamos listos, Osvaldo Blanco, el juez observa, se va a dar la partida, seguimos esperando, partida, alargada un poquitico mala para Estefanía Hadassar, queda en el último lugar con Santiza, pero bastante cerca, ahí va de Latin Angel, por la parte exterior de la cancha, viene a la punta, Sopraide Day, está colocándose un cuerpo en el segundo lugar, en el tercero está avanzando Isabela C, en el cuarto Carlota Rusa, luego Lady Minina, enseguida Estefanía Hadassar y se quedó Santiza en el último lugar, van a cubrir los primeros 400 metros, es la tercera del programa y está dominando la carrera de Latin Angel, van en 23, de Latin Angel está dominando por tres cuerpos, en el segundo lugar trata de avanzar ahora Sopraide Day, en el tercero corre Lady Minina, en el cuarto lugar está Isabela C, luego lo está haciendo por el centro Carlota Rusa, Estefanía Hadassar y Santiza sigue en el último lugar, van a seguir acercándose ya a la última curva, en la tercera del programa avanza por dentro Sopraide Day, trata de tomar buen pase, Sopraide Day lo hace y se viene a dominar la carrera cuando entra en la recta final, Sopraide Day está en la punta, mientras tanto trata de atacar ahora por la parte exterior de la cancha, le lleva Carlota Rusa y también Lady Minina corre mucho por la parte exterior de la cancha, el 7 Sopraide Day está dominando la carrera, se escapó y no puede perder en los 150 metros finales, viene muy fácil con Gabriel Morales, la de Juan Carlos Ríos va a galopar la carrera, Lady Minina y a Isabela C, pelea en el segundo, ganó el 7 Sopraide Day, afuera el segundo lugar para Lady Minina, tercera Isabela C, cuarta Estefanía Hadassar, el quinto lugar para el de Latin Angel, luego está llegando Carlota Rusa, última Santiza ¿Quién Arsta? no 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 no